Muchachos, bienvenidos al primer resumen de fichajes, salidas y rumores para los equipos colombianos en este segundo semestre del 2021. Recuerden que voy a empezar a hacer este tipo de videos informándoles cada fichaje, cada rumor y cada salida de su equipo favorito. Así que no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis, activar las notificaciones para que les lleguen los videos. Recuerden que esto se los digo para que lo hagan las personas que les gusta el contenido. Y bueno muchachos, ya sin hablar más, vamos con el video del día de hoy. Y empezamos este resumen hablando de Águilas Doradas, equipo que por el momento no registra ningún fichaje. En salida se ha confirmado la de John Pérez, Carlos Ramírez, Giovanni Martínez, Luis Payares, Anthony Uribe y Elícer Quiñones. En rumores se habla de la posible llegada de Matías Mier del Independiente Medellín y de la salida de su lateral izquierdo, Álvaro Angulo. En alianza petrolera se ha confirmado el fichaje de José Luis Chunga, que llega proveniente de Jaguares, Yormar Hurtado, que llega proveniente del Pasto, al igual que Estefano Arango, John Pérez, que llega proveniente de Águilas Doradas, Pablo Bueno, que llega proveniente de Jaguares y Julián Guevara, que llega proveniente de Delfín de Ecuador. En salida se ha confirmado la de Diego Chica, Janger Mosquera, Diego Cuadros, Mateo Palacios, Santiago Roa, Ricardo Jerez y Roger Torres. Por parte de rumores tenemos los de Elícer Quiñones, Carlos Ramírez, David Mora de Real San Andrés, Faber Mercado de Cortuloa y el exportero del Deportes Tolima, Joel Silva. En América de Cali, a día de hoy no se registra ningún fichaje. Por parte de salidas tenemos la del director técnico Juan Cruz Real. En rumores se habla del director técnico Juan Carlos Osorio. También se habla del Chicho Arango de Millonarios, Ricardo Márquez también de Millonarios, Diego Erazo de La Equidad, Álvaro Angulo de Águilas Doradas, Daniel Bocanegra de Libertad de Paraguay y Ruggeri Blanco de la Unión Magdalena. El día de hoy, Tulio Gómez confirmó que Joel Contreras y Jonathan Copete no llegarán al equipo americano. Pasamos a hablar ahora del Atlético Bucaramanga, equipo que tampoco registra ningún fichaje hasta el momento. Por parte de rumores se habla de la posible llegada de Matías Mier del Medellín, Juan Pablo Nieto del Deportes Tolima, Elícer Quiñones, Dubán Palacio del Pasto y Neider Moreno de Atlético Nacional. En Atlético Nacional a día de hoy no se registra ningún fichaje. Por parte de salidas se confirmó la de Gerson Mosquera que partirá rumbo al Brujas de Bélgica. En rumores se habla de la posible llegada del portero Carlos Mosquera de Patriotas, la llegada de Carlos Sierra, quien pertenece a la América de Cali, de Germán Mera, del Junior de Barranquilla y la posible salida de Neider Moreno y Vladimir Hernández. Hablamos ahora del Deportivo Pasto, equipo que tampoco registra ningún fichaje hasta el momento, pero sí registra salidas. Hablamos de Yormar Hurtado, Estefano Arango y Miguel Camargo. En la cantera de héroes ya se confirmó el fichaje de Alberto Suárez, quien será su nuevo director técnico. En rumores tenemos la posible salida de Jason Guzmán. En Independiente Santa Fe a día de hoy no se registra ningún fichaje. Por parte de salidas se confirmaron las de Luis Manuel Ceijas, Jason Palacios y Sherman Cárdenas. Por parte de rumores se habla de la posible llegada de Neider Moreno, de Atlético Nacional, Daniel Moreno, del Junior y atención a esto, Juan Cruz Real como nuevo director técnico. Esto si Harold Rivera no continúa en el equipo. Otro de los candidatos sería Diego Corredor. Pasamos a hablar ahora del Independiente Medellín, equipo que ya confirmó sus primeros fichajes. Hablamos de Sebastián Hernández, quien llega procedente de Once Caldas, y Miguel Camargo, que llega procedente del Deportivo Pasto. En salida se confirmaron las de Alexis Rolín, Juan Manuel Cuesta y Edwin Mosquera. Por parte de rumores se habla de la posible llegada de Deiner Quiñones, quien juega en Atlético Nacional, Neider Moreno, también de Nacional, Vladimir Hernández, también de Nacional, David Lemos, de Once Caldas, Omar Albornoz, del Deportes Tolima, y Sneider Mena, del Deportivo Pasto. En Jaguares de Córdoba a día de hoy no se registra ningún fichaje. En salida se confirmó la de su exdirector técnico Alberto Suárez, José Luis Chunga y Pablo Bueno. En el Junior de Barranquilla a día de hoy tampoco se registra ningún fichaje. Por parte de rumores se habla de Ricardo Márquez de Millonarios y la posible salida de Miguel Ángel Borja y Daniel Moreno. En Millonarios a día de hoy no se registra ningún fichaje. Por parte de rumores se habla de la posible llegada de Daniel Mantilla de La Equidad, Tomás Maya del Pasto, Jorge Posada de Patriotas y la posible salida del Chicho Arango, Felipe Vanguero y el Caballo Márquez. Pasamos a hablar ahora de Once Caldas y tenemos que decir que ya tiene dos fichajes. Hablamos de Misael Riascos, quien llega proveniente de Atlético Santo Domingo de Ecuador y Nicolás Palacios, quien llega proveniente de Universitario de Ecuador. En salida se confirmaron las de Sebastián Hernández, Fabio Burbano, David Valencia, Antonio Romero, Pedro Baloyes y Carlos Pájaro. Y finalizamos con Patriotas Boyacá, quien ya confirmó su nuevo director técnico para esta temporada. Hablamos de John Mario Ramírez. También se confirmó la salida de su ex director técnico, Abel Segovia. Y bueno muchachos, cabe resaltar que equipos como Deportes Tolima, Deportivo Cali, Deportivo Pereira y La Equidad no presentan fichajes, salidas y rumores, por eso no los nombré en este video. Y bueno, ahora sí señores, recuerden dejarle un buen like a este video, suscribirse al canal para más contenido como este, recuerden dejar su comentario opinando sobre su equipo favorito, los fichajes que está haciendo, los rumores, creen que llegará algún jugador, creen que es falso, creen que es verdadero, bueno, déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Sin nada más que decir muchachos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.